Soy María Isabel Cifuentes, jefa del Departamento de la Discapacidad de la Municipalidad de Los Condes. Quiero agradecer a todos los Quijotes y a los Martín Rivas que nos enviaron sus micro relatos para participar en el 15º Concurso Metropolitano de Literatura, que por primera vez fue online. Sabemos que en este tiempo de pandemia todos deben haber tenido una vida un tanto difícil, pero la literatura nos permite escapar en breves momentos de ellas. Y ahora con ustedes los premiados. Mi nombre es Javier Ardiles Tapia, voy en octavo básico, voy en el Colegio Munier. Mi cuento se llama En cuarentena, a la sombra de mi discapacidad. Quiero dar gracias a la municipalidad por dejarme ganar este premio. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por este reconocimiento que han hecho al cuento que escribió Iker. Gracias. Hola, me llamo Alberto Ignacio Chilegaña, soy de San Francisco de Las Condes, conocido ahora como Las Condes. Me gusta mucho este concurso porque demuestra lo mejor que tenemos las personas dentro de sí, hacia las demás personas, para que ellos puedan aprender de lo que estamos creados, los esquizofrénicos, las personas que necesitamos de verdad en la Comunicidad de Las Condes, que en Las Condes de verdad nos aporta bastante. Porque si no fuera por esto, nosotros nos estaríamos bien. De hecho, yo creo que si yo nos pudiera ir en nuestra comuna, nos estaría tan bien como estoy. Y menos con estos premios tan bonitos, con esta incentivación a la lectura, que en el fondo la lectura es lo que te hace hacer a más personas, porque el que es culto es inteligente, el que es culto piensa una y dos veces. Estoy muy feliz de recibir este premio, para mí me siento muy feliz por participar en la literatura y que otras personas lo siguen haciendo también. Mi nombre es Ignacio Toro Leal, participé en el concurso del Metropolitano Inclusivo de Microrrelatos de la Municipalidad de Las Condes. Este concurso gané el primer lugar de la categoría Martín Rivas. Estoy muy agradecido de este premio, agradecer al Departamento de Incapacidad de Las Condes. Y eso, muchas gracias. Hola, soy Daniel Manriquez, y les doy las gracias a la Municipalidad de Las Condes por hacerme participar en el concurso de literatura, y por premiarme porque gané en el primer lugar. Les aconsejo que sigan participando. Hola, mi nombre es Silvana Riquiara, tuve la oportunidad de ser jurado en el concurso. Quiero felicitar a los ganadores, muy buenos relatos, muy buena síntesis, y no olviden de seguir participando, que siempre es una buena instancia el crear. Y me alegro poder acompañarlos desde acá, desde esta virtualidad instalada hoy, y desearles lo mejor, salud, éxito, y sobre todo, felicitarlos por haber participado. Y los esperamos, el otro año, con el siguiente concurso. Me llamo Patricia Aranda, participé en el concurso metropolitano, auspiciado por la Municipalidad de Las Condes y el Departamento de la Incapacidad. Gracias por esta instancia, y ojalá estas instancias se vuelvan a repetir para tener más oportunidades de integración. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero mandar un saludo y un agradecimiento enorme al concurso Metropolitano Inclusivo de Literatura, en el que obtuve una mención honrosa en la categoría Quijote. Y estoy muy contenta, y felicito también, además de esta iniciativa maravillosa, a las personas que participaron, obtuvieron premios, y a las que no participaron, también un aliento para seguir escribiendo, y encantada de que me hayan premiado, y de que hayan estado oportunidades para las personas que escribieron. Hola, mi nombre es Mauricio, y fui premiado en la categoría Quijote, con una mención honrosa, por un texto por el cual participé, en la Municipalidad de Las Condes, y quería dar las gracias por esta oportunidad, que me fue dada, y fue un gusto haber participado en ella. Muchas gracias. A todos los concursantes del certamen literario llevado a cabo hace poco, por la repartición especial para ustedes en la Municipalidad de Las Condes, y a cuyas personas encargadas de llevarlo a cabo, les saludo también de manera cordial, y seguro de que ellos realizan un ejemplar cometido todos los años. Y a ustedes, los participantes, les deseo compartir solo un par de observaciones, que tal vez podemos desarrollar en el curso del tiempo. La Palabra nos une a todos, la Palabra nos habita, en ella tenemos nuestro domicilio más íntimo del alma, y por eso que a través de ella, de su concurso, nos es dable decir, expresar, reflexionar, incluso evocar y rogar. Aquellos aspectos de nuestra vida y de nuestros intereses más profundos, aquellos que nos tocan en el hueso del alma. Por eso, ha sido estupendo haber leído todos estos trabajos de ustedes, porque sin ninguna duda acogieron el formato del micro relato, y al mismo tiempo la situación que nos ha embargado a todos durante este año. Y lo han hecho estupendamente bien, lo han hecho con ingenio, con sentimiento, con inventiva. Felicitaciones a cada uno. Como siempre sabemos, los premios son menos que todos los talentos posibles, pero es parte del recorrido. Lo más importante es ser capaz de decir aquello que se lleva adentro. Un abrazo muy sentido. Hola, mi nombre es Verónica Olivera. Soy una de las ganadoras del 15 concurso metropolitano inclusivo de literatura de la Municipalidad de Las Condes. Algo que me tiene súper contenta, emocionada, y quiero dar las gracias al tremendo equipo del Departamento de Discapacidad de la MUNA. Hola, mi nombre es Renata Blanco. Participé en el concurso metropolitano inclusivo de literatura de la Municipalidad de Las Condes, que organiza el Departamento de Discapacidad. Estoy muy emocionada por recibir mi premio. Le quiero dar las gracias a la Municipalidad por, primero, incentivar este tipo de actividades culturales, y ojalá que puedan seguir transmitiéndose de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Fidel Benet. Fui premiado en el 15º concurso metropolitano inclusivo organizado por la Municipalidad de Las Condes. Estoy muy contento de haber recibido este premio en la categoría Quijote. Me parece muy importante que estas iniciativas se sigan desarrollando, que nos den oportunidad a nosotros, los escritores amateur, y los aficionados a la literatura. Muchas gracias, de parte mía y de mi familia. Hola, mi nombre es Fidel Benet. Fui premiado en el 15º concurso metropolitano inclusivo. Quiero agradecer a los autores y autores que participaron, agradecer a la inclusión, y nos agradecer a la felicidad. Si ven y siguen, hemos hecho un año. Los vecinos, queremos felicitarlos por participar de esta instancia literaria que fue organizada por nuestro Departamento de Discapacidad de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Fueron más de 154 las personas que participaron en este concurso y tenemos ganadores en las dos categorías, tres ganadores en cada una de ellas. Queremos felicitarlos porque en esta época de cuarentena, donde es muy difícil poder estar encerrado en la casa, hay muchos problemas familiares. Ustedes se han atrevido a participar de esto y a explicarnos en 150 palabras cómo ha sido este periodo en cuarentena. Felicitaciones y los invitamos a participar para el próximo evento.